A mí me dicen, me dicen eso de libera tus emociones, ¿sabes? Pero cuando las libero se quejan. Porque yo tengo unas emociones. Yo tengo unas emociones. Que no le gusta a nadie. Que destruyen a todo el mundo. Que rebajan a todo el mundo. De las rebajas al menos 75%. Comple ahora, lleve siempre, muera para siempre. Cuidado con el suelo. El suelo del corte inglés no pudo soportar el peso de la mara de gente que había sobre el piso. El día de las rebajas en enero. Chico, la gente cedió el piso. Murió. Tres millones de vigueses. Una tragedia. Tramada. Por la Universidad de Oxford. Metido debajo de la cartera. De algún perro. Hay que echarle un ojo, ¿sabes? Porque dices, ¿este dónde va con cartera? Un perro con cartera. No sé, es la mía. Vaya, vaya. Decide 200 euros. Sí, sí, es la mía. Casi me la voy a olvidar. Yo es que tengo tantas carteras, ¿sabes? Que por el color ya no controlo. Una vez encontré una cartera, sí. Era la mía, pero no sé por qué había acabado allí unas tarjetas y un DNI de otro pago. No sé qué pasó. Igual alguien lo encontró por ahí y lo metió en la cartera, ¿sabes? Y tenía yo ahí mis 500 euros y me vinieron muy bien porque me había olvidado de que los tenía. Y la cartera esa también yo ya no la recordaba, pero es que tengo muchas carteras. Y esos 500 euros a mí me suenan, me suenan de algo. Y eso, extraño evento el metaje, el metige, el meter, el melting de los documentos estos en mi cartera. Quizás es para decir, mira, me he encontrado mi cartera, soy el hombre de la foto, y estos 500 euros son míos. To manjeta, to manjeta. Hola, ¿tienes hambre? No, tengo, ¿cómo se dice? Bula. Hola, ¿tienen comida? No, tenemos alimentos. Hola, ¿sirven platos? No, no servimos. El esclavismo fue abolido en esta región 350 años atrás. Ponen ahí comida en la mesa, ahí para comer y así, aquí. A veces, si nos pagan, o sea, es un rollo de intercambio, ¿no? Yo te doy dinero y tú me pones aquí algo para comer. Algo así, algo así. O sea, lo que se hace normalmente, ¿no? No, comprar, yo vengo aquí, te digo, me pones esto y luego te pago. No, me pagas de antemano. Yo tengo mano, tengo brazo y antebrazo, pero tengo mano, pero no tengo antemano. Pues así no hay manera. Bueno, pues no hay manera.